El hotel La Piedra de Agua Mérida se encuentra en el centro de la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán. El hotel se encuentra en una calle con restaurantes y bares populares. El hotel cuenta con alberca al aire libre, conexión wifi gratuita y servicio de masajes. El hotel La Piedra de Agua cuenta con jardín, bar, restaurante, prensa, consigna de equipaje y servicio de recepción abierta las 24 horas. Las habitaciones presentan una decoración minimalista e incluyen ropa de cama blanca, televisión vía satélite de pantalla plana, armario, aire acondicionado y baño con secador de pelo, ventilador de techo y artículos de aseo gratuitos. El hotel se encuentra ubicado a unos 100 metros de dos estaciones de autobuses. Además, se organizan eventos culturales gratuitos en la plaza principal de Mérida, situada a solo 5 minutos a pie, la cual también alberga al Museo de Arte Contemporáneo de Yucatán. Entre los servicios más populares con los que cuenta este hermoso hotel, podrás encontrar una alberca al aire libre, traslado al aeropuerto, habitaciones sin humo, spa y centro de bienestar, restaurante, conexión wifi gratuita, habitaciones familiares, recepción de 24 horas y un bar. Muy cerca del hotel, podrás visitar diferentes sitios turísticos, como el Parque Hidalgo o la Plaza de la Independencia y la Plaza Grande. Existen sitios muy cercanos al hotel que no puedes dejar de visitar, como el Gran Museo del Mundo Maya y las ruinas de Zibilchaltún. En resumen, el Hotel Piedra de Agua Mérida es un hotel 5 estrellas con una excelente ubicación. Por la zona podrás disfrutar de muchos restaurantes y disfrutar de bonitas zonas. El desayuno es delicioso y la calidad en la atención por parte de su personal es excelente. El precio promedio por noche en el Hotel Piedra de Agua Mérida es de $2,000 pesos mexicanos. Si te gustó el video, te agradecemos si nos regalas un like y te suscribes a nuestro canal. ¡Suscríbete al canal!